Atiende, así... Mete factores dentro de la RAI Pero lo haces hecho tú Vamos a ser difícil, ¿no? Pero es que no se trata de hacer ejercicio nada más Se trata de aprender, ¿qué? ¿Hacer ejercicio? Lo que pasa es que tengo una duda de cuando te viene entre paréntesis Ayer me preguntó De la que nunca me acuerdo el nombre Me preguntó Mete factores en la RAI ¿Qué hago? Este lo expliqué ayer No, este es el que me preguntaste, ¿no? Lo que hago es RAI de 2 al cuadrado partido de X cuadrado ¿Estás de acuerdo o no? ¿Y ya lo meto los dos a la misma RAI? No, no interesa tu opinión Y luego que simplificar, ¿vale? ¿O por qué? ¿El qué? Porque tengo que tener la misma RAI en los dos Mete esto dentro de la RAI Pues tengo que hacerle el cuadrado y la RAI cuadrada Esto es lo mismo que esto ¿Sí o no? Ahora, como los dos están en la RAI cuadrada Lo puedo meter en el mismo Y luego simplifico Y me queda ¿De dónde sale eso? Porque 4X 4 con oso queda 2 Y X con X cuadrado queda X ¿Correcto? Venga, otra cosita ¿Hago alguno más por si...? Es que así no los van a poner tan fácil Vamos a ver Que me da igual Que me da igual como lo pongan Yo sé hacerlo Cuando tienes que poner los mismos denominadores Ahora, ahora Aquí arriba Os simplificamos el número de RAI Y cuando se ha elevado una RAI a un número de la RAI Como lo voy a hacer todo ¿Aquí qué hago? Pues tiene que ser RAI cúbica Yo lo voy a escribir del tirón Pongo 3 al cubo Y 5 al cubo ¿Está de acuerdo o no? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Ya tengo que simplificar Y me queda Arriba 3 y abajo 5 ¿Vale? Una cosita Venga, otra cosita